Yo soy Ricardo Montaner. Me sobra la luna de estuda, me sobra el deseo, me sobra el manantial y mi libro de Neruda. Si no tengo tus labios para sentirlos, me sobra todo. Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía, me sobra un día de cada semana y sobro yo, si hago que una lágrima sobre y salga de tus ojos. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería las palabras, mis poemas y te fueras en el último lugar del mundo. Y cada pedazo de tierra esparcería yo mi llanto. Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver. Me sobra el aire, me sobran los ojos y el poco sentido. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería las palabras, mis poemas y te fueras. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra esparcería yo mi llanto. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra esparcería yo mi llanto. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra esparcería yo mi llanto. Para que hallaras mi huella. Y acá estamos en el último lugar del mundo, haciendo nuestro querido Yo Soy. Aplausos también para nuestro saxofonista que se lució ahí una impecable presentación.